Lección 36 Ordenadores Informática 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 Ordenador 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 portátil Ordenador portátil Ordenador portátil Tableta, tablet Tableta, tablet Tableta, tablet Batería 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 Cable 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 Ratón 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 inalámbrico Ratón inalámbrico Ratón inalámbrico Pantalla 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 Tactil Pantalla Tactil Pantalla Tactil Tclado teclado, teclado, tecla, 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 altavoz, altavoz, auriculares, 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 micrófono, 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 cámara, cámara, impresora, 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 escáner, 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 programa, 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 software, 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 procesador de texto, procesador de texto, procesador de texto, formato, 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 archivo, 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 documento, 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 documento carpeta calculadora calendario 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 memoria USB memoria USB memoria USB base de datos base de datos base de datos virus informático virus informático virus informático contraseña 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 página web página web web Wi-Fi 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 red social red social red social juego de ordenador juego de ordenador juego de ordenador juego de ordenador correo electrónico correo electrónico correo electrónico correo electrónico mensaje 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 resultados cuesta es un urgeno Navegar por Internet Iniciar sesión Iniciar sesión Iniciar sesión Suscribirse 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 Descargar 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 Chatear 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 Encender 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 Apagar 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 Símbolos principales Arroba Punto Dos puntos Coma Guión Guión bajo Barra Asterisco Almohadillo Gramática Perifrasis Verbales Gramática Perifrasis Verbales 1 Estar Más Verbo en gerundio Terminación N-D-O Por ejemplo Yo estoy estudiando Repetimos 1 Estar Más verbo en gerundio Terminación N-D-O Por ejemplo Yo estoy estudiando 2 Ir a Más verbo en infinitivo Terminación Ar-er-ir Por ejemplo Voy a estudiar Voy a estudiar esta tarde Repetimos 2 Ir a Más verbo en infinitivo Terminado en ar-er-ir Por ejemplo Voy a estudiar esta tarde 3 Empezar a Más verbo Por ejemplo Empiezo a estudiar ahora Repetimos 3 Empezar a Más verbo Por ejemplo Empiezo a estudiar ahora 4 Acabar de Más verbo Acabar igual a terminar Por ejemplo Ya he acabado de estudiar O Ya he terminado de estudiar Repetimos 4 Acabar de Más verbo Acabar igual a terminar Por ejemplo Ya he acabado de estudiar Ya he terminado de estudiar 5 Dejar de Más verbo Por ejemplo Por fin he dejado de fumar Repetimos 5 Dejar de Más verbo Por ejemplo Por fin he dejado de fumar 6 Hay que Más verbo 6 Por ejemplo Hay que estudiar para aprender 6 Hay que Más verbo 6 Hay que 6 Hay que estudiar 7 Para aprender 6 7 Tener que Más verbo 7 Deber Más verbo Por ejemplo Tengo que estudiar más Debo estudiar más Repetimos 7 Tener que Más verbo O Deber O Más verbo Por ejemplo Tengo que estudiar más Debo estudiar más 8 No se puede Más verbo 8 No se puede Más verbo No se puede Estar aquí Estar aquí Está prohibido Práctica No se puede Estar aquí Está prohibido Práctica Práctica Voy a encender mi ordenador portátil. Estamos descargando un programa de la web. Estamos descargando un programa de la web. Estamos descargando un programa de la web. Esta carpeta tiene cientos de archivos. Esta carpeta tiene cientos de archivos. Esta carpeta tiene cientos de archivos. La pantalla táctil no funciona. Tengo que repararla. La pantalla táctil no funciona. Tengo que repararla. La pantalla táctil no funciona. Tengo que repararla. He dejado de utilizar redes sociales. He dejado de utilizar redes sociales. He dejado de utilizar redes sociales. Tengo un ratón inalámbrico y va fantástico. 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 ¿Puedes darme tu dirección de correo electrónico? ¿Puedes darme tu dirección de correo electrónico? ¿Puedes darme tu dirección de correo electrónico? Tu contraseña es demasiado fácil. Debes cambiarla. Tu contraseña es demasiado fácil. Debes cambiarla. Tu contraseña es demasiado fácil. Debes cambiarla. He empezado a estudiar informática. He empezado a estudiar informática. He empezado a estudiar informática. Tenemos que comprar un escáner nuevo. Tenemos que comprar un escáner nuevo. Acaba de navegar por internet y déjame usar el ordenador. Acaba de navegar por internet y déjame usar el ordenador. Acaba de navegar por internet y déjame usar el ordenador. No se puede usar un ordenador en la biblioteca sin preguntar antes. No se puede usar un ordenador en la biblioteca sin preguntar antes. No se puede usar un ordenador en la biblioteca. No se puede usar un ordenador en la biblioteca sin preguntar antes. No se puede usar un ordenador en la biblioteca sin preguntar antes. Los teclados de ordenador en España y países de habla hispana tienen la letra Ñ. ¿Tiene tu teclado la Ñ? Los teclados de ordenador en España y países de habla hispana tienen la letra Ñ. ¿Tiene tu teclado la Ñ? ¡Muy bien! No olvides suscribirte. No dimenticare de iscriverti.